Ella baila con la tamborera en la playa de Marbella Ella en la playa, y yo andando de ella Ella en la playa, y yo andando de ella Que en la venta destruida, se anoche baile con ella Quien la ve tan linda, quien la ve tan bella Que en la venta destruida, se anoche baile con ella Que en la venta destruida, se anoche baile con ella Bailando en la playa, y yo andando de ella En las playas de Marbella, bailando esta tamborera En las playas de Marbella, y yo andando de ella Ella en la playa, y yo andando de ella Ella en la playa, y yo andando de ella Ella en la venta destruida, se anoche baile con ella Ya se acabo el paster Música 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 Música